Un ambientazo bárbaro que hay aquí en el foro 2 de Televisa San Ángel. Todo el mundo canta, baila, aplaude. Tenemos hoy un programa muy divertido, esperamos que esta alegría llegue a través de sus pantallas de televisión hasta sus hogares. Y hoy para presentar novedades, siempre nos gusta presentar algo nuevo dentro de Siempre en Domingo. Ustedes ya han visto a esta guapísima señora interpretando muchas telenovelas y todas con muchísimo éxito, gracias a Dios. Ahora incursiona en el canto, incursiona en el canto además con música muy alegre, muy guapachosa, con un disco que se titula Promesas en la noche, que lo produjo nada menos que Bebu Silvetti, este gran maestro que le produjo, por cierto, el último disco a Luis Miguel, así junto con Armando Manzanero. Entonces, el productor fue Armando y Bebu hizo los arreglos, pues esa es la realidad de las cosas. Pero vean, esta alianza pues creo que puede dar un buen resultado. Voy a presentarles y a pedir el aplauso de ustedes para Lourdes Munguía. Poco a poco tú me estás gustando, poco a poco me voy entregando, tus caricias ya me tienen presa, no estás metido en mi cabeza. Poco a poco yo te estoy amando, poco a poco tú me estás atando, con cadenas que me tienen loca, y solo quiero besar tu boca. Sin ti ni el sol calienta, sin ti ni el sol calienta, no sé lo que me das. Óyeme cariño, por ti no duermo ya, óyeme cariño, mi corazón no late más, óyeme cariño, por ti me muero yo, óyeme estoy sola sin ti. Sin ti ni el sol calienta, no sé lo que me das. Poco a poco tú me estás gustando, poco a poco me voy entregando, tus caricias ya me tienen presa, no estás metido en mi cabeza. Poco a poco yo te estoy amando, poco a poco tú me estás atando, con cadenas que me tienen loca, y solo quiero besar tu boca. Sin ti ni el sol calienta, no sé lo que me das. Óyeme cariño, por ti no duermo ya, óyeme cariño, mi corazón no late más, óyeme cariño, por ti me muero yo, óyeme estoy sola sin ti. Óyeme cariño, por ti no duermo ya, óyeme cariño, mi corazón no late más, óyeme cariño, por ti me muero yo, óyeme estoy sola sin ti. No bebo que me muero yo, óyeme cariño, mi corazón no late más, óyeme cariño, mi corazón no lie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!